En estos tiempos de pandemia hemos aprendido que la salud es lo primero, hay que cuidarla muchísimo, mantenerse en buen peso, evitar los excesos, pero en esa época del año, en el trabajo, en el barrio, la gente comienza ya donde un poco las chocolatadas, el panetón, a beber alcohol en exceso y eso pasa factura. Hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón festivo de estas fiestas. Ojo, vamos a hablar de eso, qué personas son propensas a ello, qué situaciones son complicadas. Es verdad que hay mucha gente que se está yendo también y eso afecta muchísimo. El doctor Carlos Niño, que nos acompaña más delgadito, como es uno de maternidad, se viene en forma, doctor, nos acompaña para hablar de este tema. ¿Cómo definimos este síndrome del corazón festivo, doctor? El síndrome del corazón festivo fue primera vez descrito en los años 80, en el siglo pasado. En 1978, un médico norteamericano que hizo un estudio de personas sin ningún tipo de antecedente y personas que tenían diabetes, hipertensión, obesas, y sometió a ambos grupos a consumo de alcohol. Y se vio de que las personas tanto que tenían antecedentes tanto cardiovasculares como metabólicos y las que no tenían presentaban una alteración eléctrica en el corazón, una arritmia. ¿Cuál es la fibración auricular? Y eso se da por el consumo de alcohol. El alcohol genera un metabolito tóxico que genera un sufrimiento cardíaco que genera una alteración en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, cuando eso pasa, cuando se toma en desmedida el alcohol, puede generar esa alteración. Ah, caramba. Hay un par de preguntas. Bueno, claro, es que el corazón se mueve por impulsos eléctricos, ¿no? Así es. Él lo obliga a hacerlo, le asisto, le di hasta, o sea, a bombear. El corazón se mueve mediante impulso eléctrico, mediante un marcapaso que tenemos, que es el sinusal, el que marca toda la estimulación eléctrica y para que funcione de manera correcta. Como un reloj, puede ser. Tal cual. Ahora, acá viene la pregunta clave que muchos se le hacen. ¿A qué llamamos exceso de alcohol? El hombre, tanto como la mujer, ya se sabe cuál es la medida en que no le va a dar ningún sufrimiento metabólico cardíaco. En hombres, es hasta dos vasos de alcohol. Me refiero a vino, cerveza, etcétera. Cualquier medida alcohólica. Y en mujeres solamente uno, al día. Ah, uno nomás. Al día. Al día. Ajá. Pasado eso, cualquier persona menos de 65 años tiene, con antecedentes o sin antecedentes metabólicos, puede presentar ese tipo de manifestación. Claro, porque algunas personas, y esto también le digo, sí entras también una copita de vino, por ejemplo, tintos de todo, pero una nada más. Solo una. Ahora, sin embargo, claro, la cerveza, el vino, los aguardientes no tienen el mismo grado alcohólico, ¿no? Así es. Y cuando uno de otro parece, dos vasos de pisco, de gingo, de boca, que dos vasos de vino, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, idealmente el vino es lo que normalmente recomendamos a los médicos. Una copita de vino para personas que tengan alguna alteración metabólica y para... Ayuda a metabolizar mejor las grasas, etcétera. Exacto. Pero no en exceso. Pero no en exceso, exacto. Ahora, si hablo de personas mayores, personas jóvenes también pueden sufrir de... Por supuesto, menores de 65 años, incluso menores de 35 años puede presentar. ¿Qué síntomas me va a dar un síndrome de corazón festivo? En realidad, síntomas inespecíficos que incluso pueden confundirse con un infarto cardíaco. ¿Cómo así? El paciente va a ingerir alcohol, ¿no? Y dentro de esa reunión social va a presentar dolor de pecho. Dolor de pecho, tipo impresivo. Generalmente la parte pericordial. En la parte izquierda. En la parte izquierda, que incluso puede rodear a la base del cuello, al brazo izquierdo y a la boca del estómago. ¿No? Que genera una confusión que podría uno pensar... Parece un infarto. Exacto. Otro es sensación de falta de aire. Sensación de falta de aire. Ecomodado con que uno quiere hacer bocanadas de aire para poder respirar mejor. Otro es sudoración profusa. Y también este... Ah, y otra cosa. El dolor de pecho es un dolor tipo opresivo, como si un gordo... Claro, sí. Una persona estuviese sentada encima del pecho y uno no soporta ese peso, ¿no? Entonces, son síntomas inespecíficos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo cuando yo tengo ese tipo de manifestaciones clínicas? Tengo que ir de frente a emergencia. En realidad, es algo bastante frecuente. En emergencia, matiendo, vemos en emergencia muchos pacientes similares, ¿no? Que sin antecedentes presentan esa fibrilación auricular. Comenzaron con eso de acá. Así es. Y, claro, esta ingesta, este consumo de alcohol es por la época, o sea... Claro, claro. Acá es donde la gente más consume. En fiestas, tanto sea fiestas papias, 28 de julio, fin de año, navidad, son las partes del año en que se ven mucho más los casos de fibrilación auricular de reciente inicio, sobre todo asociado hasta el síndrome de corazón festivo, ¿no? Ahora, idealmente, ¿cuál es el riesgo? El riesgo no solamente es que el paciente presente la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca, sino que esta arritmia cardíaca cuando la frecuencia está demasiado alta, porque la fibrilación auricular se define por tener una frecuencia mayor de... Ahora, la fibrilación auricular tiene dos formas de presentación, la que tiene frecuencia cardíaca normal y la frecuencia cardíaca alta. Frecuencia cardíaca alta es mayor de 110 latidos por minuto. Si tiene, normalmente viene emergencia, los metemos a shock trauma para darle el manejo y una evaluación de observación, y generalmente vienen con una frecuencia cardíaca en 160, 180, 190, incluso a veces más de 200. Y a ese tipo de pacientes ya no solamente lo voy a observar, le voy a dar tratamiento para mejorar la frecuencia cardíaca y evitar que por esa frecuencia cardíaca tenga un infarto cardíaco o un paro cardíaco. Que sería lo terrible. Que sería la parte catastrófica, exacto. La aurícula derecha es donde llega la sangre del cuerpo, ¿no? La aurícula derecha llega a la sangre del cuerpo. La sangre venosa, ¿no? La sangre venosa. Y por el ventrículo izquierdo es que sale la sangre al sistema, ¿no? Claro. Entonces, donde está el marcapaso del corazón es en la aurícula derecha. Entonces, ahí empieza el estímulo eléctrico del corazón y se distribuye por todas las cámaras cardíacas. Pero si yo ingiero alcohol más de lo debido, en este caso más de dos vasos en el hombre, pues yo voy a generar un estrés a nivel de ritmo cardíaco. Entonces, en realidad sería una ruleta rusa, ¿no? Porque si uno no tiene antecedentes metabólicos, puede generar. Ahora, ¿cuál es el otro riesgo de que yo exacerbe o que yo presente una fibrilación auriculada recién de inicio? Que este paciente, por ejemplo, una persona joven, menos de 60 años, que quizá hace cierto deporte, pero come bastante grasa, ¿no? Tiene placas de grasa en las arterias, sobre todo en la parte del cuello. ¿Es lo que se llama ateromas? Ateromas, exacto. Placas de ateroma. Yo aprendo de los consultoros médicos. Excelente. Ahí me queda. Estamos hablando en el video. Perfecto. Y los estrelientes también. Excelente. Entonces, cuando tenemos esa placa de ateroma y tenemos una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, esa placa de ateroma se desprende y puede irse a dos lugares, porque no solamente va a haber placas de ateroma a nivel de cuello, a nivel de carotida, sino también a nivel cardíaco. Entonces, o me manda el trombo o me manda el coablo al cerebro y voy a hacer un infarto cerebral o me lo manda al pulmón y voy a hacer una tromboleopulmonar. Y en esos dos casos, pues es bastante siniestro, ¿no? Entonces, idealmente, lo que yo tengo que hacer es ir al médico, bueno, para prevención. Inergencia, ¿no? Obviamente. Si tengo todos los síntomas, ir a emergencia, evaluación y el manejo. Pero si yo quiero prevenir, idealmente tengo que consumir de manera adecuada las bebidas sociales y una buena alimentación, bajas en grasas, este, idealmente evitar en su mayoría carnes rojas, ¿no? Que contengan mucho colesterol, hacer ejercicio físico, ¿no? Consumir bastantes vegetales, ¿no? O sea, tratar de tener un cambio de vida o una vida más metódica en cuanto al consumo que me vaya a irritar la parte cardíaca. Vamos a eliminar ese villancico de beben y beben y vuelven a beber, ¿no? Así es, los peces se quedan sin el sol. No, doctor, por si acaso acá estamos poniendo el teléfono al doctor Carlos Niño, lo tiene usted. Él es médico internista para cualquier consulta importante. Y preocúpese de ello, por favor, como reflexión. No hay Navidad sin Jesús. Jesús nace en un pesebre humilde. No hubo gran cena aquella noche. Entonces, creo que eso de atiborrarnos, de ser realmente... Esos excesos están de más, ¿no? Sí, celebremos la Navidad de una manera austera, más o menos en estos tiempos. Y sí, una copita para brindar y punto. Así es, así es. Nada más. Nada más. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Igualmente, muchas gracias. Una y media en punto. Vamos a la pausa comercial. 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 ¡Gracias!